La Basílica del Señor de los Milagros en Buga espera este Jueves Santo a cerca de un millón de feligreses para asistir a las ceremonias religiosas de la Semana Mayor. Tenemos reporte en vivo con Yaneo Díaz, cómo ha sido la asistencia de los católicos y cómo han recibido además la noticia de la visita del Papa. Buenas tardes, ha sido masiva la asistencia por parte de los visitantes aquí a la Basílica del Señor de los Milagros en Buga. Personas de todo el suroccidente de Colombia, de todas las edades, han venido a este lugar con el fin de agradecerle al Señor de los Milagros por todos los milagros que les ha cumplido y algunos también para que sus peticiones sean cumplidas. Las personas de aquí, las personas que se encuentran aquí en Buga, pues ven con satisfacción el anuncio del Papa de venir a Colombia y han pedido que venga a la Basílica de Buga. Reinaldo Valencia cuenta que desde que quedó discapacitado, cada año en Semana Santa viene a Buga a agradecerle al Señor de los Milagros que lo levantó de la enfermedad. Estoy pagando una promesa, la mandé pedida al milagroso, entonces vengo a pagarla. Subí un derrame cerebral y quedé en la cama de este lago fregado y entonces la mandé pedida y me paró de este lago, entonces vengo a pagarla. Mi hermana, mi sobrina, mi nieta y yo, vinimos hace un año, el Señor nos hizo un milagro, sanó a mi nieta, entonces estamos otra vez pidiendo a mi hermana, ya para que le dé la sanación. Al enterarse que el Santo Papa visitará Colombia el próximo año, los feligreses pidieron que esta visita se haga en la capilla del Señor de los Milagros. Al Papa yo le pediría salud y le pediría la paz de Colombia. Sería muy bueno, a la Basílica del Señor de los Milagros, porque hay mucha fe, todos tenemos mucha fe en eso. Aparte de pedir milagros, aprovechan esta época para conocer las tradiciones religiosas y hacer deporte. Nosotros venimos aproximadamente entre unas 170 personas de Cartago Valle, venimos con el fin de pagar promesas, otros con ganas de conocer y otros con ganas de hacer deporte. Se espera que la Basílica de Buga reciba durante este fin de semana cerca de un millón de visitantes. Algunos de los visitantes apenas están llegando, otros están yendo, pero todos coinciden en que el mensaje es de paz y reconciliación y que en eso debe ayudar el anuncio de la visita del Papa. Me encuentro con el Señor Juan Carlos López, uno de los visitantes. ¿Cuál es la petición suya? La misión que tengo hoy aquí en la Basílica del Señor de los Milagros es para pedir por todas las personas que sufren de mucho odio y mucho rencor en su corazón y los invito a que estén hoy compartiendo con todas las familias y las personas con las cuales tienen alguna dificultad. Muchísimas gracias. Las autoridades del Valle, la Policía Valle ha dispuesto de un dispositivo de 5.300 policías ubicados en vías y también en iglesias del Valle del Cauca para garantizar los desplazamientos de los feligreses. Información en Buga Valle, Janio Díaz, Noticias Caracol.